¡Ale! ¡Ya está, ya está arriba! Esta canción se la regalan Susi a la Goni, susi a la Doni Se los perpetúan y se los molecos Vamos a celebrarlo en el cumpleaños Del José y del Juan ¡Muchas felicidades pa' los dos hermanos! ¡Olé, olé! ¡Vamos todos a cantar! ¡Olé, olé! ¡Escuperellos del niño Juan! ¡Olé, olé! ¡Vamos todos a bailar! ¡Olé, olé! ¡Escuperellos del niño José! ¡Muchas felicidades! ¡El Juan del Gordo! ¡Muchas manos José! ¡Apa! ¡Vamos a los en Perú! ¡Los molecos! ¡Viva a los Pepe Nua! ¡Viva a los golecos! ¡Viva a los Pepe Nua! ¡Viva a los golecos! ¡Viva a la familia de los Pepe Nua! ¡Viva a los golecos! ¡Las! ¡Canta su padre de Lele! ¡Su madre la cámara! ¡Le canta a su niño! ¡Uno le llama Juan! ¡El otro José! ¡Y su hermano en Perla! ¡Mira cómo baila! ¡Y su cuña, su cuña da la patorri! ¡Y su cuña, su cuña da la patorri! ¡Olé, olé! ¡Vamos todos a cantar! ¡Olé, olé! ¡Escuperellos del niño Juan! ¡Olé, olé! ¡Vamos todos a bailar! ¡Olé, olé! ¡Escuperellos del niño José! ¡Viva la antigua voz! ¡Y la antigua voz! ¡Y la antigua voz! ¡Y la antigua voz! ¡Muchas felicidades! ¡Juan el Gordo! ¡Y a José! ¡Va, va, va, va! ¡Cumpleaños de los hermanos! ¡Juan el Gordo! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz!